Ok, le voy a dar 50 pesos a que apriete esto, nada más tiene que venir conmigo, apretarlo, que prenda la lámpara y le voy a dar 50 pesos ¿De una vez? A ver Ahí está el valiente, ahí está el valiente ¿Seguro? No, porque estás morro A ver Ale Tiene que prender la luz ¿Qué pasó? A ver, te lo hizo 50 pesos Dale 50 Ok Dale 50, morro ¿Se lo diste a la señora? No Te rayaste con tus 50 ¿Alguien más? Otra vez No, no, ya Reto cumplido, 50 pesos a cada uno A ver, ¿cuál está tu 50? ¿Tu 50? ¿Eseñalo? Tu 50 y tu 50, ahí está 50 pesos a que apriete esto Se paga al momento ¿Alguien quiere entrarle? 50 solo tienes que apretarlo Y prender tu lámpara Se paga al momento Gracias.